La Peña Quiere Cerveza 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 La música del diamante, los rivales de Mario Yáñez Aníbal, el divino Julio, ¡con un milísimo! ¡Ánimo, Federico! ¡Ánimo, Federico! ¡La pura canela y el duro sabor! ¡Así! ¡Así lo más! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Báilalo! 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 ¡Inquiamante! ¡Inquiamante! Ahora les vamos a seguir avanzando Continuamos con más música